Hoy se nos va esta joyita, hoy 31 de marzo del 2021 también dejan de estar vivos los servidores de Mario Maker 1 ¿Por qué Shigeru? Recontra manejable Freddy y Bonnie, ya cuando aparece Chica ahí están los problemas Pero si no va a aparecer Chica, no debería tener mucho problema para completar esta locura Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar Putar con la, ya me comió, Dios mío, no entendí nada, ya está, ya me comió, listos, voy a dejar que me coman No hay, no hay, no hay de otro, se loquea, se loquea el control, ya me estoy volviendo loco, ya me estoy volviendo loco ¿Y por qué? A ver, vamos a jugar con la pelota de Lala, ¡BOOM! ¡Mírenlo! Nada, oigan, es ultra poderoso el compadre, ¿eh? ¡Qué rico! Abre tres nueces Tok Tok, ya tenemos dos nueces Tok Tok, vamos a agarrar ahora Los años han pasado para Bop, ya no es el Bop que alguna vez conocimos, ¡no, no, no! ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere Todavía soy Nah, has cambiado, viejo ¿Cómo me, cómo detesto a estos, a estos Toks congelines, ah? De verdad que son lo peorcito, ah, lo peorcito, oigan, miren cómo me tiene aquí Sofloqueado, básicamente, el Tok, me sofloqueó, me sofloqueó el Tok, me sofloqueó, ah, de verdad Tu cuerpo va a permanecer como está, para siempre Aunque tu alma vaya al cielo, tu cuerpo permanecerá en esta casa de libre eternamente Dejen de decirles que fácil, fácil no está, ah, fácil de jugar donde... ¿Qué haces? Se suicidó, se... ¿Qué? ¿Están haciendo trampa? Están flotando ahí, ¿qué demonios? ¿Vieron eso? Se fue flotando Muy bien, me vengo acá en este tubito azul y nadie me molesta, ah Están locasos, ¿qué hacen? Muchachos, ¿qué están haciendo? Oh, no, el Tok está locaso, el Tok está re loco Oh, el marrito se... ¡Gracias! Se dejó llevar por sus demonios internos, Krim Y ahora estamos en... ¡METENTE! ¡NO LO HAGAS! En Green Hills, pero todos están muertos ¡Oh, por Dios! ¡Dios mío, Sally! ¡Señorita Amy! ¡Señorita Amy! ¡Jajajaja! ¡Ven, come! ¡Oh, por Dios! ¡Dios mío! ¡Ya basta, Freezer! Un amo fuerte, dice Luigi Bueno, me voy Me voy Por mi... ¡Oh, no! ¡Entre! Ya, vamos a agarrar... Agarrar esta otra estrellita, ¿ya? Vamos a agarrarla Esta es la cara de un payaso ¿Puedo hablar con Podemón? A ver, Podemón A ver, Cactus Quédate quieto un momento ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Es desafortunado que hayas perdido tus piernas en la caída ¡Dios mío! ¡Ni modo! ¿Qué vas a hacer, Tails Doll? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a destruir el mundo? ¿Qué vas a hacer, compañero? Esmeralda Maestra ¡Warpolux Dimtac! ¡Banda Furula! ¡Lutemiral! ¡Pamparis! ¡Fumereto! ¡Gieo! ¡Fronquero! ¡Y Tashconchipa! ¡Puntero! ¡Rupiche! Son como que referencias que no estoy entendiendo Muchas de ellas, ¿eh? Por no decir todas ¡Oh, por Dios! ¡Agarra! Ya, a ver Ahí está el pedido otra vez Te lo doy a ti, pues Entonces, toma, piscoso Ah, bueno Adiós, Master ¿Qué? ¡Oh! Mató al... Al Waluigi del futuro Shrek A ver, un ratito, amiga, ¿ya? Antes de entrar a tu cuarto de baile Scream Scream Demon ¡Oh, por Dios! Señorita Amy ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Y eso que lo vi haciendo tareas Pero de repente estaba fingiendo ¡Oh, por Dios! Darkman No lo reportó Eso me da que pensar No vi al blanco No lo vi Y eso me pone mal Porque no quiero desconfiar de ti Mi hermano Poco de más Tal vez He hablado Como siempre ocurre En el Among Us conmigo Un poquito de más Pero... Darkman La decepción La traición, amigo ¡Oh, por Dios! ¡El cocodrilo! Vamos a correr al lobby Fue entonces Que tuve la excelente idea De fingir mi muerte ¡Ah! Ya quiero ver Quiero ver el jumpscare del cocodrilo Quiero verlo Agárrame ¡Hermaso! ¡Me encanta! ¡Hola, croco! Lo teníamos que ver Vaya, amigo Vaya, vaya, vaya Vaya, no más Uy, la palomita ¡Oh, por Dios! No, ¿me agarró? ¡Me agarró! ¡Me agarró el demon! ¡Me agarró el demon! ¡Dios mío! ¡Teddy, no! ¡Teddy, no! No te pongas con los abracitos Han muerto ¡Un montón de folguys! ¡Uf! ¡Me salvé! ¿Sabes qué? Os haré el favor De llevarme vuestras Eh... Rocas basura Completamente gratis Un precio razonable Toma Puedes empezar Por librarte De este No me parece Que este chico Sea muy listo La pezuñuela Tenemos que agarrarla En el aire, ¿no? Vamos Que no caiga al suelo ¡Noooo! Escucho a la señora Puff Por ahí Me da miedo, ¿eh? La escucho Pero no la veo Me asusta la señora Oigan Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ya, un ratito Shayla, ¿ya? Yo sé que está asustada Y yo también La verdad es que yo también Orale, este carnal Si me comprende ¡Soy el Garfield! ¡Ven acá! Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez ¡Bloom! Ataca con... Vamos para allá El Shigai está asustado Mírenlo ¡No me veas! ¡No me veas! Bajamos por aquí Y... ¡Oy, oy, oy! Ahí está Molok ¡Debemos pelear! Y luego salir huyendo Y vaya que está molesto Tenemos que correr Dios mío O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a escapar de aquí? Escóndete, niño Podría ser el fin del hombre araña ¡Ay, ay, ay! Estoy 24 Si le sale un tronco, perdí Si le sale un tronco He perdido ¡Rompele, rompele! ¡Rompele, hermano! Ya casi la tenemos, amiga ¿Por qué me persigue la desgracia? Tengo mis sospechas De dónde... ¡Ah! ¿De dónde podría estar? ¡Tengo...! ¡No, ya pues! ¡Soy un payaso! ¡Soy un payaso! Ahí está la amiguita La voy a tener que matar nomás ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué demonios pasó? ¡No! ¡Oh, no! Debería haberme lo figurado ¡Corre, Mickey! Nos metemos al tecito Otro a Duelín Vamos a agarrarlo ¡Excelente! Quinto a Duelín ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte? De repente hay algo por acá No sé No, no hay nada ¡Ya no quieres vivir! Y me maté ¡Está bien! Ahora solo quédate tranquilo, Mario Lo haré lo más rápido posible ¡Uy, no! ¡Alguien se escapó! ¡Destrúyalo! ¡El equipo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tiene voz, Luigi! ¡Hermoso! ¡Me encanta! Vamos, Luigi ¡Al infinito y más allá, hermano! ¡Cabum! Se sentó Se sentó, se sentó, Waluigi ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no sentarse, Waluigi? No estamos en el bote móvil invisible, ¿cierto? Ah, no ¡Ah!